Amo a mi papá, que soy su fan número uno, que lo admiro, que es su único, no nada más como celebridad, sino... Andrea desde hace tiempo decidió tener otra familia que no es su familia sanguínea. Que ha sido un gran padre, un gran abuelo y que... I love you dad. Si no se acercan, que les vaya bien. Dicen que en el amor y el interés, más pudo el interés que el amor que le tenía. Y tal parece entonces que este es el caso de Andrea García, quien justamente estuvo reapareciendo pidiéndole disculpas a su padre, luego de enterarse que ella no figura en su testamento. De hecho, Andrea García estuvo mencionando que ella nunca le había faltado el respeto a su padre y mucho menos había dicho todas esas cosas que señalan en los medios de comunicación sobre él. Pero lo que justamente llamó la atención es que ella estuvo reapareciendo luego de haberse enterado que el actor no la había contemplado en su testamento. De hecho, recientemente se estuvo confirmando que el testamento de este reconocido histrión había tenido algunas modificaciones. Pues justamente Andrés García estuvo asegurando que ya Roberto Palazuelos no formaba parte como su heredero universal. Y es que luego de pensarlo bien, aparentemente Andrés García se estuvo dando cuenta que fue su esposa Margarita Portillo la que estuvo apoyándola en todo momento que él la necesitaba. Además, el actor también estuvo mencionando que dejaría parte de sus bienes a los hijos que más lo cuidan. Pero en el caso de Andrea García esto no fue así, pues justamente el histrión estuvo mencionando que ella no era su hija. De hecho, también estuvo mencionando que Andrea García era una malagradecida y que no quería saber nada de ella. Pero ahora esta reciente súplica por parte de Andrea García, más allá del perdón, parece que más bien ella está buscando reaparecer luego de que se enteró que no estaba contemplada en la herencia. Y sin embargo, a pesar de sus lágrimas, todo indica entonces que el famoso histrión no ha cambiado de opinión. Recordemos que fue en el año 2020 cuando este reconocido actor estuvo asegurando que se había alejado de su hija y que incluso él ni siquiera sabía dónde ella se encontraba. De hecho, él mismo mencionaba que fue la misma Andrea la que había decidido cambiar de familia. Y destacó también que su hija ni siquiera le hablaba a su mamá ni tampoco a su hermano Leonardo, pues según aquella entrevista, Andrés García había asegurado entonces que su hija se había unido a personas muy extrañas que tenían costumbres y religiones muy raras. Pero ahora el tema de la distancia entre padre e hija nuevamente salió a la luz luego de que recientemente el reconocido histrión estuvo viviendo un delicado episodio de salud en el cual incluso tuvo que ser hospitalizado. Y fue justamente durante ese episodio que este reconocido actor estuvo siendo diagnosticado con una difícil enfermedad en su hígado. Y fue entonces cuando el actor hizo unas fuertes declaraciones sobre Andrea y la desconoció. Recuerda que si te gustó este video puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.